¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hacer algo muy sencillo que es para el regreso a clases. O bueno, pues también puedes hacerlo como un cuadrito o algo para tu cuarto. Pero la verdad es que a mí me encantó y me fascina ver los colores como el colchón de la semana pasada. En una de estas dos esquinas les está apareciendo. Yo hice dos figuritas para que ustedes vean cómo se hacen, pero ustedes pueden hacer pues obviamente las figuras que ustedes quieran. Y bueno, pues los dejo con el video. Vamos a poner una hoja del tamaño que necesitamos nuestro forro. Vamos a trazar un círculo y en este caso yo voy a hacer el emoji enamorado. Nada más le voy a poner los corazones, no le voy a poner la boquita. Ya tengo aquí mis dos corazones y lo que voy a hacer es que voy a trazar la silueta. Lo que voy a hacer con los ojos del emoji enamorado es que van a quedar encapsulados dentro de nuestro emoji. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar como un... vamos a volver a trazarlo pero con un margencito. Vamos a ponerle a nuestro emoji esta parte que es por donde vamos a llenar nuestro emoji. Y vamos a recortar toda la silueta. Voy a recortar pero no solo por esta orilla, sino más bien me voy a ir a la silueta exterior y ahí le voy a cortar. En esta parte de aquí voy a hacerle un pequeño corte, solo para que a la hora de sacar nuestra figura sea mucho más fácil. Vamos a proteger nuestra superficie y vamos a poner uno de nuestros plásticos. Voy a poner mi emoji. Voy a dejar aquí el espacio para... o sea que aquí no voy a planchar vaya. Entonces esto tiene que salir de mi plástico. Voy a ponerle los dos corazones y voy a poner mi otro plástico. Con una hoja voy a cubrir y voy a comenzar a planchar. Ya que se enfrió vamos a sacarlo. Tienes que como que despegar la hoja del plástico porque pues obviamente se pega un poco. Pero simplemente con esto vamos a quitarlo. Bueno ahí ya está. Me costó bastante trabajo sacarlo porque creo que esta parte de aquí y aquí está muy juntito. Así que si tú lo vas a hacer hazlo un poquito más ancho para que no te pase lo que a mí. Y pueda sacar más fácilmente el papel. Bueno ya lo tengo así. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a rellenar. ¿Y qué voy a hacer para rellenarlo? Primero le voy a echar un poquito de diamantina. Entonces por el hoyito que le dejamos le voy a... ¡Ay! Por el hoyito que le dejamos le voy a poner la diamantina. Ahí ya están. Tampoco le voy a echar así como mucha. Y le voy a poner un poco de colorante. Pues en este caso obviamente tiene que ser amarillo. Entonces solo le voy a poner... Bueno le voy a poner dos gotitas porque además es amarillo y a veces no se nota tanto. No, solo una. No, solo una. Bueno ahí se me fueron dos gototas. Ok. Y me voy a ayudar de esta jeringa porque lo voy a rellenar con gel y no con agua. Entonces me voy a ayudar de la jeringa. Voy a ponerle aquí el gel. Y simplemente lo voy a inyectar hasta acá. Para no ensuciar tanto la entrada de mi emoji. Así es más o menos como nos está quedando. Si se fijan ya está casi todo el gel pintado. Bueno ya tengo como el gel suficiente que quiero. Y bueno ahorita voy a seguir revolviéndolo. Pero ya lo voy a cerrar. Entonces lo que tenemos que hacer siempre para cerrar nuestros cojincitos y demás. Es limpiar muy muy bien la entrada. Si puedes hacerlo con un cotonete mucho mejor. Y bueno pues vamos a planchar para que nos quede ya sellado nuestro emoji. Vamos a forrar nuestro cuaderno. Voy a poner primero un fondo clarito para que nuestro emoji pues obviamente alcance a distinguirse y se vea del mismo color. Porque si lo ponemos en un fondo oscuro por ejemplo. Si se ve pero se ve como de otro colorcito. Aunque también se ve bien. Pero me gusta más como se ve en el fondo. Así. Como que resalta más. ¡Suscríbete! 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 Así es como quedó nuestra libreta, la verdad omitan lo demás, la verdad es que no tengo muchas cosas como para forrar un cuaderno en este momento, tiene años que no uso un cuaderno, entonces bueno, bueno aquí está la primera propuesta que es como el emoji, que hay de corazoncitos, al final le puse su boquita nada más así como pintada con un plumón, entonces bueno, pues ustedes ya sabrán si lo dejan así o este, si lo dejan sin boquita o le ponen su boquita. Esta mariposa la hice exactamente igual que el emoji, nada más que no me gustó tanto porque le puse demasiado colorante y en vez de verse como morado se ve medio negro, aunque pues si ustedes lo ven, sí se alcanza a ver que es morado obviamente, pero no me lateo tanto, entonces este me gustó nada más como para ponerlo en la pared o algo así, de hecho le puse cintita, le puse cinta doble cara para que pueda quedar así como un adorno en la pared. La verdad es que se ve súper bien, me gustaría hacer más de hecho, así más este, me gustaría hacer más mariposas así como que estuvieran como volando o así por ahí por todo el cuarto. La semana pasada les estuve preguntando por Facebook qué querían ver de fondo, entonces bueno pues ya estoy trabajando en eso para que podamos tener ya nuestro fondo, si quieres saber cuál es el fondo que va a quedar pues suscríbete a este canal, dale manitas arriba y no te pierdas el siguiente video porque seguramente para el siguiente video ya va a estar el fondo y bueno pues nos vemos en el próximo video, bye!